God Bless America, Dios bendiga a Estados Unidos, es considerada como la canción nacionalista más importante y popular después de The Star España. Gold Banner, himno oficial, que se entona cada 4 de julio, día del aniversario de la independencia de Estados Unidos de América. Con esa melodía, todo desde hace 70 años los estadounidenses se unen, al menos patrióticamente, con la canción que incluso ha sido interpretada por artistas como Frank Sinatra, Kate Smith o Bim, Cosby, además de ser utilizada en campañas electorales y mitines políticos. Pero, ¿cuál es el origen de tan patriótica canción? Origen inesperado La canción que tanto despierta el nacionalismo estadounidense, fue compuesta por un inmigrante que llegó a Estados Unidos de América en busca del sueño americano. Fue en 1893 cuando la familia de Irving Berlin huyó de la persecución zarista en Rusia ejercida contra las comunidades judías y para establecer una nueva vida en Nueva York. Berlin junto a su esposa en Nueva York en los años 50's. Foto, Wikipedia, Berlin, junto a sus siete hermanos, tuvieron que ganarse la vida desde muy temprana edad. Desde los 13 años comenzó su carrera como cantante callejero para después convertirse en uno de los compositores más influyentes en obras de Broadway y Hollywood. Incluso fue condecorado por el entonces presidente Harry Truman y por el Congreso en 1954 después de haber compuesto God Bless America. Racismo y xenofobia no todo fue miel sobre hojuelas en la historia de esta canción. En 1940 el Ku Klux Klan organizó un mítin para boicotear la canción ya que fue compuesta por un inmigrante y judío que pedía a Dios bendecir la Unión Americana. En los años 60 los sectores más conservadores de Estados Unidos de América protestaron porque la canción fue entonada por niños afroamericanos que estudiaban en escuelas públicas, calificando el acto de impuro. En 2013 recibió críticas después de que el cantante puertorriqueño Mark Anthony lo interpretara en una final de béisbol cuestionando por qué un mexicano canta God Bless America, lo que resaltó la ignorancia de sus críticos blancos, conservadores e intolerantes. Podría interesarte, por qué un grupo de buzos busca un avión caído en la Segunda Guerra Mundial, Trump y Putin alistan preparativos para su primera reunión oficial Fernando Castillo Articulista Internacional.